¿Qué onda mis queridos frikis? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches y la pasen muy bien. Bien, el día de hoy mis queridos frikis, estamos muy contentos porque en efecto hemos llegado al episodio número cien, episodio número cien mis queridos frikis, que dicho sea de paso yo, pues evidentemente no creímos llegar hasta, pues hasta esta situación de haber llegado ya a cien episodios, que no ha sido fácil, pero antes que empecemos, si nos está escuchando a través de la plataforma reina de todos los podcasts, la plataforma verde, pues notarás que dice ahí episodio veintidós y porque en el título episodio cien, eso es lo que estaremos hablando el día de hoy aquí, más que un especial, es más bien vamos a tratar de rememorar un poquito que ha sido a lo largo de estos ya cien episodios y este y eso es lo que vamos a estar hablando básicamente al respecto, obviamente a partir de aquí pues vamos a empezar a entrar en un proceso que también más adelante ya empezaremos a compartir, así es que sin más ni más entramos, ya está mi querido Christian compartiéndolo, está mi querido Rafriki también compartiéndole en chinga y quiero saludar rápidamente, ¿cómo estás mi querido Rafriks? Aquí andamos un poco crudos porque pues ayer fue el onomástico de la jefecita y pues nos fuimos a celebrar todo el día, nos fuimos al tributo de Los Ángeles Azules que hizo un antro aquí en Boca del Río y pues llegamos ya bien de madrugada y pues hoy todo el día fue de dormir, 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 me siento madreadón, pero aquí andamos con toda la actitud celebrando los cien, los cien podcast porque sí, honestamente no creí ni que llegáramos a los cincuenta, ya son cien, la neta, la neta, qué pinche logro, ¿no? Así es mi querido Rafriki y mi querido Christian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, pues como cada semana un gusto estar con ustedes, precisamente andamos de manteles largos, ¿no? Manteles largos porque ya cien episodios la verdad es que se dice fácil el número cien, sin embargo cada domingo estar con ustedes, es tratar de, este, de idear el tema, quiño, quiño, este, platicar con ustedes, hacer precisamente, pues esta plática más amena, que lo disfruten como con nosotros y según yo, o sea, está, está canijo, pero no imposible. Así es, es correcto mi querido Christian, y pues bueno, vamos ya a entrar de lleno al tema, porque, este, pues bueno, básicamente, como bien lo dijo mi querido Christian, que mejor no pudo estar, este, explicada esta cuestión, no ha sido fácil, el horario no ha sido el, quizás el, el apropiado, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no es el mejor horario, no es el mejor día, pero la verdad es que, este, lo hacemos con mucho cariño y con mucho corazón para ustedes, para que también ustedes se diviertan en compañía de nosotros, ya les hemos dicho que no se necesita ser experto para opinar de un tema, no se necesita ser tampoco un, este, ilustrado en, en los cómics, ni nada, o sea, no, es una plática coloquial en compañía de amigos, así es que ya estamos compartiendo por acá, estamos en vivo banda. Hola, mis queridos freaks, voy a saludar rápidamente a Gameplay Freddy, este, mira mamá, unos viejos mañosos en la televisión, holi, cómo estás, querido Freddy, saludotes, bienvenido, gracias a la gente que nos está sintonizando a través de todas y cada una de nuestras plataformas, ustedes ya saben que transmitimos de manera simultánea, a través de la plataforma morada y a través de la plataforma azul, así es que, este, pues vamos a empezar, mis queridos freaks, saludos para Paco Martínez, que ya nos está viendo, para Teresa González, que también es mami, que ya nos está viendo, saludos para Miguel Sánchez, que mi papi dice, muchas felicidades por esos cien, y que sean muchos más, muchas gracias papi, con todo gusto, y, pues, casualmente está coincidiendo, mis queridos frikis, este, que este proyecto empezó, pues, en pandemia, y hoy estamos, aunque el gobierno no lo quiera aceptar, en una quinta ola de esta pandemia, ¿quién se lo iba a imaginar, verdad, mis queridos frikis? Muchas gracias a Freddy por estar comentando en los emotes, aquí en el chat, les recuerdo que ustedes pueden canjear sus puntos del canal, y, este, pues, ganan a los puntos gratis, mientras más nos vean, pues, más puntos ustedes van a ganar. Muchísimas gracias a la gente que ya está conectando, de verdad, este, bienvenidos, el día de hoy les voy a platicar, este, mi querido Rafriki, ¿tenías alguna idea de cómo íbamos a iniciar este proyecto, mi querido Tishan? ¿Ustedes sabían por qué iba a iniciar este proyecto, o cómo fue que se me ocurrió la idea? ¿Alguna vez se los platiqué? O a lo mejor sí, no me acuerdo, güey, ya tiene, qué, dos, muchos años, dos años, te desmadre. ¿Tú, mi querido Tishan? Yo tengo, tengo vagos recuerdos, hablábamos un poquito antes de entrar al stream, de que teníamos ganas de hacer entrevistas a actores de doblaje, ¿no? Porque ya habíamos hecho eso en las expos, en las convenciones, y, este, teníamos ganas de crear ese proyecto. De retomarlo, ¿no? Bueno, de retomarlo, pero ahora mediante entrevistas, vía, este, stream, precisamente, ¿no? Este, multicámara, ¿no? Como se le podría decir, este, la verdad es que yo, ese es lo que más recuerdo que queríamos, precisamente, recuperar ese proyecto, y, este, y hacerlo, y, y brindárselos a, a todos nuestros seguidores, este, porque, vaya, o sea, la verdad es que sí tenemos bastantes, bastantes, este, actores de, de doblaje en el, en nuestro haber, en nuestro repertorio, este, y, pues, queríamos también darle esa chance de decir, oye, ¿por qué no? Estaría, estaría padre. Según yo recuerdo, esto fue despuesito de que iniciamos transmisiones, este, precisamente en el Care Libro, hace ya tres años, si no mal, si no mal recuerdo. Sí, bueno. Ese, ese fue el primer, como que la, el primer granito. Ajá, es que, es que, ahí les va, para los que no estén, este, ahora sí que en contexto de, de, de cómo sucedieron estas cosas. Nosotros éramos un canal de la Plataforma Roja, este, donde ustedes entran y ven videos, ¿no? Este, que, evidentemente, el canal es un canal que ya tiene más de nueve años de creación, pero, ojo, eso no quiere decir que desde esa fecha está, estábamos subiendo videos, ni mucho menos. Eh, mi querido Rafriki, como en otras ocasiones y en otros videos que están ahí en esa misma plataforma, hemos explicado, pues, este, queríamos encontrar un espacio para los actores de doblaje, este, para poder conocerlos a ellos, su trabajo, ¿no? Y que siempre lo hemos dicho, ¿eh? Antes de Memo Aponte estábamos nosotros. Nosotros, eso, esto es algo que sí nos enorgullece, porque al Chile, la neta, dijimos, a huevo, o sea, empezamos nosotros. Pero nosotros no generamos tanto cringe, güey, es lo bueno. Exactamente, ¿no? A diferencia de esto, pues, no hay tanto cringe por ahí, como en su servidor del Memo Aponte, pues, en su momento lo llegó a generar. Que él solito se lo buscó, ¿eh? Porque el cuate, no, no sé qué le pasó, pero bueno, eso ya es harina de otro costar. El caso es que, este, pues, Rafriki, mi querido Rafriki, y se acercó a mí y me dijo, oye, quiero hacer un espacio en donde podamos, pues, este, aprovechar que yo tengo un proyecto alterno con un café que ya sabemos cuál es, que no le queremos tampoco dar. El más famoso. ¿Te acuerdas? El más famoso de Veracruz. ¿Te acuerdas? Empezó desde antes, güey. Sí, desde No Cover. ¿Te acuerdas del Quinteto de Siete? No, manes, no. Es que, aguanta, yo no estaba en Quinteto de Siete, güey. Por eso, pero yo ya tenía ese proyecto, y ahí fue cuando empezamos, de hecho, con eso fue que nos conocimos tú y yo, güey, ahí en Fasico, con el proyecto Quinteto de Siete, que traía yo con Yul, con Buñuelo, con toda esa flota. Así es. Con el Max, yo creo que también estaba. Estaba Max, yo de hecho vi los primeros dos episodios de Quinteto de Siete, y fue cuando le escribí a Rafa, yo le escribí a Rafa, oye, ¿sabes qué? Este, acá entre nos, así como se lo dije al Chile, le digo, el proyecto es bueno, pero creo que puede ser mejor, ¿no? Entonces ya le dije, ¿sabes qué te parece si platicamos al respecto? Y ahí fue cuando se dio el acercamiento, y ya fue cuando empezamos a buscar lo de No Cover. Y digo, nos fuimos muy atrás, nada más para que vean cómo fue que esto se fue trabajando, ¿no? Pero obviamente el podcast no viene de ahí. El caso es que, para no hacerles el cuento tan largo, este, de ahí derivó en que empezamos a aprovechar el proyecto que tenía él con una radiodifusora de un café aquí en México. Muy famoso. Muy famoso porque él cubría las convenciones para esa radio por internet, porque no existían los podcasts. Le estamos hablando que en esa época que empezó el proyecto como tal, no existían los podcasts. No había COVID, obviamente. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos una serie de colaboraciones y bla, bla, bla. Y es por eso que de ahí tenemos la cuestión de que nosotros empezamos a entrevistar actores de doblaje muchísimo antes de que Memo Aponte empezara muchísimo antes de que existieran las páginas de Facebook. Porque si se recordarán, realmente el perfil donde empezamos todo esto era un perfil de la plataforma azul que ya dije ahorita el nombre. Entonces ahorita me tengo que poner una pinza. Pero bueno, el caso es que este, ese, ese perfil después se transformó en la página, ¿no? Que, 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 que siguió con el nombre de, de no cover. Y bueno, a partir de ahí fue como que dijimos, ok, esta parte de los actores de doblaje es lo que vamos a rescatar. El podcast, ya nada más para irnos rapidísimo, el podcast, este, mi hermano y yo empezamos a hacer transmisiones en esa página que por lo regular el contenido era gaming, ¿no? Era, estaba a la par el canel libro en gaming compitiéndole contra la plataforma morada que, de hecho, la plataforma morada para eso sale, para hacer gaming, ¿no? Y, pues, la otra página era como que, pues, para hacer transmisiones, pero, este, como que al principio enfocada en nada. Y después como que abrieron su apartado de, de gaming, pero pues solo podías hacer eso, ¿no? Este, gaming. Que eso nos costó mucho trabajo entenderlo y ahora después les voy a explicar por qué. El caso es que, este, le dije yo a mi hermano, oye, si ya tenemos la facultad de transmitir en vivo, pues, los gameplays que hacemos, ¿por qué no buscar la forma de hacer, este, pues, sí, ¿no? Obviamente entrevistas como le hacíamos antes, pero en vivo con actores de doblaje. Esto, obviamente, tratando de recuperar el contenido que ya hacíamos. Nos dice por acá, este, Freddy, queremos, este, verlos en las expos animes y cubriendo eventos variados. Acaba de sugerir una encuesta. Bien, este, vamos a, ¿cuál sería tu encuesta, mi querido, este, Freddy? Aviéntate la, 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 ¿cuál sería la pregunta de la encuesta? Así, a grosso modo, para yo ponerla ahorita de una vez. Acabas de sugerir la encuesta, canjeaste tus puntos y, este, pónenos ahí en el chat. Porque tú dices que nos quieres ver en vivo, este, cubriendo otra vez los eventos. Lo dejamos de hacer por una cuestión que, este, esto ya lo iremos platicando, ¿no? Pero si tú me pones ahí, creo que estaría bien que la pregunta fuera, ¿te gustaría, te gustaría vernos? Gente, que nada más hay como dato. Cubriendo las expos. Como dato ahí, este, curioso, nuestra primera entrevista es con el señorón Héctor Lee. Hace nueve años. Hace nueve años. Hace nueve años. Esa primera entrevista, no tengo el dato fidedigno de qué fecha fue, pero sí fue la primera. Y la segunda fue don Ricardo Silva. Que paz descanse. Creo que tengo forma, no, no tengo forma de saber el dato ahorita en este momento, pero tengo forma de buscarlo porque hoy ya tengo la entrevista original. Entonces debe de estar ahí a huevo la fecha de creación del archivo. Ahí está. Ya pusimos la encuesta que sugirió nuestro querido Gameplay Freddy. Ya está ahí la encuesta. Ustedes pueden participar a través de la plataforma moradita. Y ahorita lo vamos a poner también a través de la plataforma azulita que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras dos plataformas. ¿Te gustaría vernos cubriendo esto? Le recordamos que esa fue la forma en la que iniciamos, eh, Simón. 15 de abril del 2013, güey. ¿Nel? Aquí está. Pero explica por qué hay una diferencia en las fechas, mi querido Dano. A ver, es que hay dos versiones de esa entrevista. La que se subió originalmente para la radio del café. Ajá. Y después la que reeditamos para el canal. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Porque cuando a mí me votan de la radio en el 2013, en octubre. Ajá. Estuve, creo que dos meses, bajita la mano, octubre. No es cierto, ni dos meses. Fue como un mes. Porque fue todo noviembre nada más el que estuve sin hacer nada de contenido. En diciembre, no sé si se acuerdan, nos fuimos a Córdoba a buscar a René y a Mario. Porque se acababa de anunciar la película de la batalla de los dioses. Es correcto. Acababa de estrenarse hace no mucho. Entonces dijimos, chingueso madre, vamos a Córdoba, vamos a entrevistar a estos dos güeyes. Yo me llevé mi póster de la batalla de los dioses para que esos dos carnales me lo firmaran. Y se acuerdan que les llevamos sus reconocimientos de Energy Media MX. Que por ahí todavía tengo el de Ricardo Silva, lo voy a considerar como un bonito recuerdo. Y así fue como empezó este desmadre. Cuando votan todo el contenido de la plataforma, yo tenía todos los crudos de esas entrevistas. Que había yo hecho en ese entonces. Cecilia Gisbert, Sector Lee, Adrián Barba, Laura Torres. Que Laura Torres fue mi primera entrevista, mi oficial. Entonces dije, pues ya tenemos este material. Vamos a reeditarlo, pero ahora con la imagen de no cover. Y vamos a lanzarlo de nueva cuenta en nuestro canal. Para que sea nuestro material. Porque al final de cuentas es material que nosotros grabamos. Entonces eso fue lo que pasó. Se volvió a resubir. Se subió con nuestra imagen y todo. Y tiene una pequeña variación de fecha. Creo que tardé un año, más o menos, o dos, en volverlo a subir después de lo de la radio. Entonces por eso viene esa variación. Pero la entrevista se hizo en abril del 2003. Así es, es correcto. Esto lo hacíamos, ¿por qué? Porque de alguna manera estábamos como que asociados con el medio de Rafriki. ¿No? Este, que por cierto no nos quiso pagar. ¿Qué? Muchas gracias, mi querido Freddy. Nos quiso chamaquear. Sí, nos quiso chamaquear. Pero bueno, eso ya es harina de otro podcast. O de otra cuestión ahí. El caso es que, bueno, se tenía ese convenio. Rafa consiguió el acceso porque obviamente iba representando a un medio de internet. Y pues nosotros dijimos, bueno, pues vamos a utilizar el acceso que él ya tiene para nosotros también ocupar ese video. Él edita para su medio y nosotros editamos pues para nuestra página, nuestro canal en todo caso. Entonces era así como que, uh, de uno solo sacábamos dos chambas. Que eso era factible. Y pues bueno, obviamente, este convenio nos permitía la facilidad de, este, pues conocer, como bien lo dijo mi querido Rafa, a los actores de doblaje. Que dicho sea de paso, ningún medio tradicional aquí en Veracruz los iba a entrevistar. No, a veces sí sacaban reportajes, ¿no? O como notitas ahí rápidas de, ah, hubo un evento en donde muchas personas fueron disfrazadas de caricaturas, cómics y esto y lo otro. Porque ni siquiera tenían el nombre de cosplayers establecido. Pero el 2019-2020 dejó de ser como tabú las convenciones de anime, güey. Sí, te oyes un poquito. Pero todos son. Te oyes un poquito abajo, mi querido Rafa. Si le puedes dar más punch. Este, porque si te oyes un poquito muy abajo. Este. A ver, ahí me escucho mejor. Ándale, ahí te escuchas mejor. Porque no sé por qué otras veces te oigo más alto que a Cristian, de hecho. Hoy estoy escuchando a Cristian Parejón. Este, sí, exacto, como dices mi querido Rafriki, era como que un tabú esta parte de ver chavos que se disfrazaban, hombres viejos rucos como nosotros que se disfrazaban, ¿no? Y que acudían a un lugar, ya sea el Club de Leones, ¿no? Que fue donde empezó también parte de nuestra historia en esas dichosas, hoy por hoy extintas, Veracón, ¿no? Sí. Veracón, aquí en el puerto, para los que no ubican, pues fue una convención bastante grande de anime en aquel entonces. Un saludo a Mario, Juan y a Carlita. Claro, Mario, Juan, Carlita, que fueron también parte importante de nosotros porque ellos nos dieron todas y cada una de las facilidades que podíamos esperar en un evento. De ahí por eso. Sí, gracias a ellos fue que creció este desmadre, güey, porque ellos nos dijeron, ay, es el actor de doblaje, güey, ¿qué estás esperando? Entrevístalo. ¿No lo vas a entrevistar? Güey, ¿qué pedo? ¿Dónde quieres? Aquí, en la parte de atrás, este, ¿dónde quieres, güey? Nos ponían básicamente en bandeja de plata. Sí, nosotros los conocíamos antes de que salieran al show. Sí, güey, o sea, por Dios que con ellos nunca batallamos, güey, o sea, no es por darles el dedazo ni nada, güey, pero ni dar el cebollazo, pero al Chile creo que fue con la expo con la que mejor hicimos match de trabajo, porque había otra, bueno, hay otra aquí en Veracruz que todavía sobrevive. Esos cabrones, pa' la madre, ¿cómo nos daban largas o nos daban? Dilo, 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 sin empeño, güey, ya dijimos Veracruz, no pasa nada. No mames, la Ecomac realmente tiene pedos ahí con los organizadores, no digo que todos, pero hay unos que son muy mamones y sí, te ponen trabas para entrevistarlo. Y en Jalapa, cuando fuimos a la Animex, ahí también había algunas veces que sí, no había pedos. Hubo una que fue una joya, güey, estábamos Max y yo en Jalapa, estábamos, llegamos tempranísimo al evento, estábamos terminando de comer, nos estabas comiendo un sushi que nos regalaron ahí, porque para esto nos lo ganamos, entonces no estaba terminando de sushi. Y en eso hubo una publicación de Raúl Andaya, que dice, llegando a la expo, y yo me quedo, güey, estás en la entrada. Y Max le digo, güey, jálate, me dice, ¿qué pedo? Tú jálate, güey. El vato estaba ahí parado, nadie lo estaba asediando ni acechando. Nadie lo conocía. No, y así de huevos, digo, señor Raúl, muy buenas tardes, me presento, soy de Energy Media, un medio de YouTube. Es, eh, pinza. Venimos a cubrir un poco, bueno, lo menciono como. Sí, sí, sí. Como la plataforma como tal, y este, y ya nos presentamos y todo, y le dijimos, si lo podemos entrevistar o algo, y nos dice, sí, ¿qué te parece si ahorita nada más como algo rápido vengo con ustedes antes de que empiece el evento? Porque si no, ya después va a ser un poquito complicado. Y yo, a huevo, papá, de aquí estoy. Ah, huevo. Y ya lo esperamos treinta minutos exactos. Todavía sale y se disculpe, me dice una disculpa por, este, por hacerlos esperar, chicos. Me estaba cubriendo, no, no se preocupe, se hubiera tardado cuarenta minutos, igual lo hubiera seguido esperando. ¿Por qué? Porque el vato se portó realmente muy amable, y no ha sido el único. O sea, nos han tocado varios actores de doblaje que, por puro chinazo, ellos dicen, no, pues acá de este lado, para que sea más cómodo y la chingada. Porque si realmente fuera por los organizadores, nosotros tenemos ahí al tumulto, a la bola, güey. Sí. Como lo hicieron, güey, lo hicieron una vez. No, pues ahí entrevista a los por cuarenta. No, 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 güey, es un chico de veces. Sí, sí, sí. Con Cristina Hernández, nos la aplicaron con Sebastián Yapur. Con Humberto Vélez. Con quien no se ha puesto mamones. Es obviamente con Carlos, con René, con Mario, con Lalo, porque obviamente al ser voces de Dragon Ball, son voces que son, hasta cierto punto, las voces premium del doblaje. Y que además Humberto Vélez se nos fue y se nos siguió yendo vivo, porque nunca nos dio, nunca nos consiguió entrevista a Don Humberto Vélez. Nosotros muy fan de Don Humberto y veía el micrófono de nosotros y así como que, ah, este, sí, a ratito, a ratito. Y varias veces los dejó ahí plantas. Una entrevista con Humberto Vélez, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Una pequeña, pero muy breve entrevista nos dio, según yo, en una expo. Más bien casi fue un saludo, casi fue un... Porque fue cuando fue esta Isabel Martiñón, si mi memoria no me falla. Mira, rápidamente comento aquí, dice Gameplay Freddy, dice ya, son puras girayas, dice, hubo una expo gratuita, este fin de semana, es correcto, hubo una expo hoy aquí en Veracruz, se reanudan esta parte de las expos. No fuimos, la verdad, porque ahorita todavía seguimos como que en lo de pandemia. Mira, dice por acá, Freddy, siento que ahorita, este, más razón por qué no tanto cosplayer se medio o bajó reconocimiento, dice. Van a permitirles entrevistas por lo que pasó con la pandemia. Muchos están buscando, obviamente, reactivar. Estoy leyendo así tal cual textual el comentario. Este, sí, o sea, digo, se está buscando reactivar la economía. Sin embargo, ustedes saben que, este, obviamente, todavía tenemos esta cuestión de la pandemia. Por acá, ya terminó la encuesta en la plataforma morada, nada más para que lo vean. Este, y déjenme decirles que, en efecto, vamos a ver los resultados. Sí, la gran mayoría, era lo que yo esperaba, mis queridos frikis, era lo que yo esperaba. O sea, este, la mayoría votó porque, ¿a poco las cubrían? Este, pues así es, mis queridos frikis, nosotros cubríamos ese tipo de, de expos. Por, por si no lo sabían, ahora ya lo saben, nosotros comenzamos haciendo esto, que es parte de, pues, la historia. Hacíamos antes de que fuera mainstream. Exactamente, antes de que fuera mainstream. Por ahí, mi querido, ¿tienes comentarios? Este, no, hasta ahorita no hay comentarios. Sí, dice por acá, Valeria, uh, felicidades, dice, cien episodios. Cuando conocí al Tish, apenas llevaban dos o tres episodios. Qué rápido pasa el tiempo y seguimos siendo fans del Tiki. Dos o tres episodios, órale, ¿no? Pues sí, sí, ya fue, ya salgo, ¿eh? Ya, ya. Ya salgo, ya salgo, este, dos o tres episodios. Imagínate, ya estamos en el cien y estamos hablando de que, pues, es un episodio a la semana, ¿no? No, imagínense, el año tiene cincuenta y dos episodios. Y hay semanas que las descansamos, güey. Y hay semanas que las descansamos. Pero bueno, este, básicamente así es como comenzó el proyecto, ¿no? Entonces, el afán de querer nosotros reanimar o reactivar esa parte que ya habíamos perdido, y que hasta la fecha la hemos perdido porque, pues, obviamente pandemia, ya no hay expos, o a, por lo menos ahorita no había expos, este, por lo mismo, todo se cerró. Las expos ya las habíamos dejado desde antes. Creo que... Sí, cuando nos fuimos a México hace cuatro años. Es que el detalle fue eso, que las expos las dejamos porque nosotros, pues, nos fuimos a México y, obviamente, el equipo que teníamos para hacer las expos, pues, nos lo tuvimos que llevar, ¿no? Entonces, fue así como que desvalijamos la producción de acá, de Veracruz, para podernos ir a México. Y esa también fue la verdadera razón por la cual dejamos de hacer, este, cubrir las expos, ¿no? Hasta el videoblog. Hasta el videoblog se dejó porque en su momento tuvimos videoblog también, ¿no? Este, que también... Lo continuó como un mes, cachito, rápita. Y de ahí, pues, entramos en otro proceso. Lo continuó aproximadamente dos meses, güey. Fueron como dos meses hasta que ya el trabajo me absorbió. Y ya valió madre, güey. Y hasta que empecé con los unboxings. Y tardé un año, güey. Más o menos en regresar otra vez a los videos. Así es. Porque lanzaba videos esporádicamente. Pero en junio del 19 fue que empecé con los unboxings. Y desde ese momento hasta ahorita me he quedado pobre, güey. Claro, por supuesto que también, digo, compras cada figura que dices, guau. Y luego yo que te ando siguiendo en ciertas figuras, no en todas. Pero bueno. Bueno, el caso es que esa era la idea, ¿no? Este, tratar de recuperar ese contenido. Y, pues, la verdad es que para mí no fue una idea así como que original. Eso se los tengo que confesar. No fue una idea al que se me ocurrió a mí decir, ah, pues vamos a hacer un podcast y esto el otro. Sino que, este... Yo ya sabía que con Rafa contaba, ¿no? Por obvias razones. Yo ya sabía que con Tishan, este, pues, contaba en el aspecto... Pensé que me ibas a mencionar primero. Es que en el aspecto de que yo sé que a mi hermano él casi no le gusta salir a cuadro, no le gusta salir, este, o inclusive hasta grabar así como que videos, él no le gustan. Entonces yo dije, bueno, pero si este es un podcast... El ridículo soy yo, pa' rápido. No, pues, exacto, ¿no? O sea, cada vez que cada quien tenemos nuestra función, o sea, yo tampoco salía a cuadro, este, no, yo siempre estuve detrás de, ¿no? La producción, el llevarlos, esto, lo otro. O sea, yo en mi papel de productor ejecutivo, dándole a Rafriki cuando se podía, oye, pues ahí están los viáticos, o esto, lo otro, mi hermano grabando, o luego se llevaba a Max, ¿no? Y, este, y pues ahí, o sea, esa era la mecánica, ¿no? Cada quien tenía su función porque, pues, evidentemente el que, el que soltaba el capital era yo porque, pues, ya estaba trabajando, ¿no? Después cuando entró mi querido Rafa a trabajar, pues ahí también como que nos frena, o sea, así fueron las cuestiones, mis queridos frikis, ¿no? Ojalá, de verdad, hubiera, si hubiéramos sido gente que tiene lana, a lo mejor igual tampoco empezamos estos proyectos porque lo hubiéramos terminado dejando, ¿no? Creo que aquí nos dimos a la tarea porque dijimos, no, pues es que es nuestro hobby y lo queremos hacer por gusto. Y por eso es que ha durado tanto, porque lo hacemos por gusto, no por el hecho de que, de decir, ay, pues queremos ser populares o famosos, ¿no? Si eso fuera la prueba ahorita sería, pues, ves, no somos ni populares ni famosos y ya tenemos 100 episodios en este podcast. Que creo que ahí es donde radica que lo importante aquí es la constancia, ¿no? Que es lo que podríamos destacar. Entonces, bueno, pues básicamente, mis queridos frikis, este, yo ya sabía ya que contaba con, con Dano para, para hacerme segunda. En, como este era un podcast, no era tanto de otras cosas, dije, no, pues mi hermano, a fuerzas que él me hace segunda. O sea, obviamente, él no lo mencionó porque yo sé que él ya estaba de cajón conmigo. Entonces, me faltaba una persona. Yo dije, híjole, me hace falta una persona para poder, este, pues como que entablar esa parte. Porque en algún punto, como nos ha pasado últimamente, pues, en algunas veces yo coincido con Cristian o, o con Dano y viceversa, ¿no? Dano coincide conmigo o con Cristian y así nos vamos. Entonces, es un, tú coincides, yo coincido. Y, pues, necesitamos un punto ajeno, externo, a como, o diferente que piense de a nosotros para que esto también se enriquezca, ¿no? Dice Michi C3, dice, ¿a ustedes les gustaría hacer un cosplay de algún personaje? Este, sí, ¿cómo no? Sí, de muchos. De muchos, pero. Ser Fatman, Fatranger. Ya lo estaremos, este. Fat Halo. Llevando a cabo, ¿no? Este, dice por acá, Freddy, que les gustan los tríos, ¿no? ¿Qué pasó? Mejor los cuartetos, ¿no? Los cuartetos son más. Los Fat Tríos. Los Fat Tríos. Los McTrios, sí. El McTrio, sí, me encanta, ¿no? Ah, no, perdón, el Burger King, como dice Ibai Llanos. Burger King. Lo traicionó el gordo interior que lleva adentro ese güey. Darkstar 23, dice, ya llegué. Esclavo capitalista, bienvenido a mi querido Darkstar. Pásale, pásale a lo barrido. Este, entonces, así fue como comenzó esta idea. Pero, mis queridos frikis, la razón por la que empezó el podcast, más allá de tratar de recuperar, este, las entrevistas de los actores de doblaje y todo ese rollo, fue porque la mera neta me chacalé la idea de un youtuber, en ese momento estaba haciendo como que streamer, no era youtuber todavía, pero él ya hacía stream de videojuegos en la plataforma morada. Y de repente, él se juntó con dos personas más y grabó un podcast, el cual supuestamente lo iba a lanzar cada semana. ¿Esto por qué? Porque donde trabajábamos nosotros, que era para un youtuber, empezaron cada quien como que a sacar sus podcasts, ¿no? Los youtubers así como que, ah, pues yo voy a sacar mi podcast, yo voy a sacar mi podcast, yo me voy a sacar mi podcast. Y ya empezamos a ver que todo el mundo quería sacar podcast, ¿no? Empezó lo de la pandemia y también todo el mundo, no, pues yo voy a sacar mi podcast. Entonces yo dije, pues si esta gente saca podcast, ¿no? Y además podcast grabado, ¿no? Es de podcast que tú lo grabas, lo tienen que editar. Yo grababa uno, yo grababa tres podcasts. Exacto, mi hermano grababa tres podcasts. Entonces dije, bueno, nosotros hacemos transmisión de videojuegos en vivo, ¿por qué no? En lugar de grabarlo, lo hacemos en vivo, ¿no? Y ahí fue donde vino el problema del día. Porque, pues obviamente, somos trabajadores, necesitamos trabajar para poder, pues obviamente, mantener nuestros hobbies, que en este caso es esto. Para comer, obviamente, pero pues para poder mantener nuestros hobbies. Entonces ahí fue cuando empezamos a batallar con el problema del día. Pero bueno, entonces yo siempre he tenido un cuate que desde el bachillerato, que desde que lo conocí, sabía que era irreverente. Este cuate sabía que era irreverente y que obviamente, si yo le platicaba de la idea, pues por lo menos no me iba a decir que no tan rápido. No, dice por acá Darkstar 23, saca el podcast comunista, dice, quizás quisiste decir, te dan con el látigo. Pues es lo mismo, güey, te latiguean, te negrean, como le quieras decir. Dice por acá, mi tío Joaquín, dice, felicidades, mis niños, los queremos muchísimo, muchas gracias. Ya se dice fácil, pero son 100 episodios, ya es algo. Le hemos echado muchas ganas, seguimos echándole muchas ganas. Y es por eso que hoy le estamos platicando cómo fue que surgió la idea de hacer este proyecto, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, ¿no? Si alguien lo hace con poco capital, dijimos, pues nosotros también tenemos poco capital, pues también lo podemos hacer, ¿no? La famosa frase de, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Y entonces dije, bueno, pues voy a platicar con Javier. Y me acuerdo precisamente que la voz de ya fue cuando vi que el otro chavo dijo, no, ya grabé tres episodios. Este, grababa todo el audio por separado porque no iba a haber, obviamente, video, porque se supone que un podcast es para escuchar, ¿no? Y yo así como que yo, yo pensando más en, no, que nos tienen que ver y la producción más así, ¿no? Y él dijo, no, yo ya grabé tres episodios, los voy a subir, y dije, no sé qué. Y yo dije, ah, pues, justo cuando él dijo, ya tengo tres episodios, dije, en ese momento, terminando de chambear, agarré mi teléfono, le marqué a Javier, y que le digo, Javi, ¿qué pedo? Vamos a hacer un podcast. Y el vato, no me pidió, no, o sea, en ese momento me dijo, jalo. ¿De qué va a ser? Digo, no, pues mira, es una plática así asado, esto y lo otro, y este, la intención, pues es cotorrear, güey, cotorrear, es algo muy sencillo. Una hora, dijimos mucho, y a veces los podcasts han durado hasta dos horas. Dos horas. ¿No? Entonces, este, así empezó. Le hablé a Javier, me dijo, jalo, me late, cacahuate, nos ponemos de acuerdo. Pero en ese de nos ponemos de acuerdo hubo un pedo, porque ustedes saben que la procrastinación aquí en México se da muy cabrón. Entonces, este, pues, dijimos, ah, pues, ahora le va. También el otro chavo no volvió a grabar más podcasts, porque ya empezó con otros proyectos y lo que ustedes quieran. Y ahí también como que yo dije, bueno, a ver, espérate, o sea, yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer bien. La, el problema fue que yo estaba buscando la manera de hacer el podcast en vivo con que, con cada quien su cámara. Y ahí me tardé, pues, bastante buscando una herramienta que, al día de hoy, por ejemplo, este, lo tienen en el loguito ahí por donde está Rafa. Dice StreamYard, que fue, esta, fue, esta plataforma fue antes de que entrara Zoom de moda, porque Zoom entra de moda porque precisamente entra la pandemia. Y, pues, estaban buscando una herramienta que pudiera hacer videollamadas, pues, para precisamente, pues, conferencias y todo ese rollo. Y ahí fue cuando. Pero era de costo. Pero, ajá. Pero, por eso no la, pero, por eso no la, no la utilizamos, porque era, era de costo. Exacto. Entonces, lo que queríamos era que no nos generara un costo. Porque, obviamente, al podcast y hasta la fecha, pues, no le ganamos, ¿no? Y seguimos sin ganarle. Entonces, el chiste era que no nos costara, que no hubiera una inversión monetaria, aunque le invertimos, pues, tiempo, esfuerzo, ¿no? Pensar los temas. Pensar temas. Eso ya es otro rollo. Pero, este, dice por ajá, ¿qué le pasó a Rafa en el pelo? Pregunta a Kevin. Ja, trae, este, un gorrito. El caso es que, este, hasta que encontré esta plataforma, fue cuando dije, ya tenemos la herramienta para hacerlo. Ahora nada más falta empezar a poner un día, ¿no? Que ese fue otro problema porque, volvemos a insistir, no es el mejor horario, no es el mejor día, pero es el día que todos podíamos. Y hasta la fecha, pues, todos podemos, este, falta un integrante, pero eso ya, este, ahorita le estaremos diciendo qué onda. El caso es que, bueno, este, la verdad, esto ya se estalló, porque le venimos dando largas, 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 largas. Esto fue como por octubre, una cosa así, este, cuando se nos ocurrió la idea. De hecho, lo, lo confirmamos o ya lo reafirmamos como tal en la, este, en el aniversario del, del canal. Ajá. Ahí fue cuando nos juntamos con Javi, fuimos a comer, hay un video en el canal, este, rojo. La plataforma roja. La plataforma roja, ahí, este, hay un video especial, precisamente, este, donde nos fuimos a comer a mamá gallina. Y, pues, bueno, ahí, este, fue cuando realmente cuajó ya todo el rollo. Y hasta pusimos, este, fecha y todo. No, de hecho, ese especial fue por el primer, este, aniversario del podcast. Ajá. Ah, sí. Sí. Ah, sí, sí. Sí, ese fue el primer aniversario. No, cuando, cuando estalló la pandemia, que nos mandaron nuevamente a nuestras casas y que nosotros decidimos regresarnos de la Ciudad de México a Veracruz. Ahí fue cuando se me ocurrió, tenemos que hacer ya el podcast. Este es el, el, el pretexto perfecto porque, en teoría, todos estaremos en casa trabajando y, este, y qué mejor que, pues, aprovechar esto para distraernos. En aquel entonces, en la página azul, teníamos bastantes seguidores que, la verdad, el podcast empezó a funcionar muy bien en esa página. Y, este, y, y la verdad es que, este, dijimos, no, hombre, de aquí somos, ya la armamos. No contábamos con que las, las, este, iban a cambiar los protocolos de la página, iban a cambiar los reglamentos de la página y esto nos iba a perjudicar. Pero ahí fue donde se originó la, 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 la idea de ya empezarlo porque ya estábamos en pandemia. Entonces, este es un proyecto que se ha dado así. Nació en pandemia. Hoy estamos cumpliendo cien episodios y estamos, y seguimos en pandemia, mis queridos frikos. O sea que, eso también es algo muy importante, ¿no? Eh, mucha gente ya hoy anda despreocupadísima, sin usar cubrebocas, este, sin la sana distancia. Y, 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 y la verdad es que ya en las noticias casi no sale, o muy pocos canales lo dicen, pero, pues, en algunos lados ya las, las camas ya están saturadas otra vez. Eh, por ahí se, 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 se nombra una quinta ola de COVID, este, no lo reafirman, o sea, o no lo afirman. Se dice, pero no lo afirman. Entonces, es como que, pues, ahí está el detalle, mis queridos frikos. Eh, seguimos, obviamente, eh, en pandemia y el proyecto, pues, obviamente, ha seguido hasta la, la fecha, este, durando, y lo seguimos haciendo con mucho cariño. La verdad, el, los temas han diferido, han variado bastante, ¿no? Porque no empezamos con estos temas. ¿Se acuerdan con qué temas empezamos, mis queridos frikos? Sí, eh, con, este, videojuegos, o sea, muy, este, cositas muy vintage de, eh, me acuerdo que sacamos los de los, este, pepsilindros. Los tazos. Los tazos. El día que les traje la historia de Videocentro, güey. La historia de Videocentro. O sea, sí han sido, eh, cosas, este, pues, de gustos de, de uno, ¿no? Y de lo que quería hablar, precisamente, para, para entablar o tratar de darle curiosidad a la gente. Y decir, ah, mira, yo también recuerdo eso, ¿no? O yo jugué tal videojuego, este, vimos tal película. Entonces, ese, ese, esos fueron los primeros temas. Me dice por acá Darkstar, ya me, ya me dijo, cállate, perro, eh, aquí en el DF ya muchos usan el, el, el tapahocicos, el cubrebocas, ya lo están usando. Este, digo, por una parte, pues, qué bueno, ¿no? Demasiado tarde, diría yo, ¿no? Porque en realidad no tendrían por qué haberlo dejado de usar. Pero, este, pues, por una parte está bien, porque eso ya quiere decir que, pues, ya le tentaron el agua a los camotes, cabrón. O sea, básicamente, se están dando cuenta que, obviamente, la cagaron. Y que, este, esta madre, pues, no, no se iba a poder evitar hasta que de plano ya la, 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 la contingencia, pues, el límite. Pero, pues, si siguen haciendo así, pues, iba a estar cabrón, ¿no? O por obvias razones. Dice, este, por acá, Dastar, dice, cuando vengas a la ciudad te estornudaré en la cara para darte la bienvenida. No hace falta, muchas gracias, mi querido Darkstar. La verdad es que para regresar a la Ciudad de México sí va a estar cabrón, ¿no? Si quiero vender online. O sea, sí está cabrón. La, la neta, siéndoles, siéndoles honestos, va a estar cabrón por cuestiones de trabajo. No porque no quieran, ¿no? Sino al contrario. La verdad es que sí, sí me gustaría, este, regresar. Pero bueno, el caso es que, este, los temas han ido variando. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer tema que tocamos aquí, este, en el, en el podcast, mis queridos frikis? Sería trampa. Va a ser trampa, le estoy viendo en este momento. ¿Por qué? Yo no me acuerdo. Porque si es esto, pues. El primer tema del que hablamos fue justamente las consolas, la guerra de consolas entre la Xbox y la Play 5. Ah, eso estaba tan mal. Ya decía que había sido un tema de tendencia. Bueno, esto fue porque, se acordarán, mis queridos frikis, que este tema sucedió porque, curiosamente, coincidió que ese, pegado al fin de semana, en la semana, no me acuerdo si fue un jueves o un viernes, porque inclusive yo transmití el evento, fue la presentación de, primero fue la presentación de PlayStation 5, cuando ya se venía el anuncio de que ya iba a salir esta nueva consola. Y después, bueno, este, se dio la presentación del Xbox Series X y Series S. Entonces dijimos, ay, a ver, este, por un lado, ya vemos, ya vimos, ya conocimos el Play 5, por otro lado, ya vimos el Xbox. ¿Qué les parece si el primer podcast lo hacemos, pues, comparando las dos consolas, ¿no? Para qué, para quienes les convendría más una y para quienes les convendrían más otras, o por el simple hecho del gusto nada más de decir, bueno, es que yo toda la vida he sido, este, Sanger, o toda la vida he sido Sboxer. Por ejemplo, mi querido Rafriki, si te pregunto así rápido, ¿qué eres? No me digas que Guy, porque no, ándale, ahí está, ahí lo pueden ver, o sea, él es Sanger. Lo trae tatuado en su piel. Ah, sí, por ejemplo, nosotros comenzamos siendo Sangers, después fuimos, este, Sboxers, ¿no? Sboxers, ajá. Y regresamos a ser Sangers. Con Jotos, ah, no, ¿verdad? Bueno, yo sí fui Nintendero. Bueno, pero sí, porque él también tenía su plataforma de Nintendo. El Wii y tenía el 3DS. Exacto, ¿no? Y después, bueno, este, mi abuelo es el que nos regala el primer Xbox que hasta la fecha conservamos. Oigan, nada más para darles rápidamente, en el care libro, la encuesta se está moviendo a que les gustaría que cubriéramos, seguiéramos cubriendo Expos. El 80% ha dicho que Simón, el 20% ha dicho que Nel, y hasta el momento, este, nadie ha votado por él. ¿A poco cubrían Expos? Si cubriéramos Expos. O sea, el 20% como no tiene su rey en este momento. Dice por acá Darkstar que él es Team Cebo, güey. Este, ala, imagínate, jugaste el Team Cebo, cabrón. O sea, para los que no ubican el Cebo, es una plataforma o algo que quería, más bien eso era una consola que quería pegarle duro a las consolas. Pero la verdad es que nunca hubo, nunca hubo el poderío y tampoco la infraestructura. Así es que el Cebo, pues pasó sin pena ni gloria, ¿no? Que no estaría mal volver a agendar temas retro en el podcast, porque eso es algo que ya veníamos haciendo. En la primera temporada los temas eran, si se dan cuenta, coleccionables. O sea, empezamos a hablar de coleccionables retro, que por eso los pepsibasos, por eso los tazos que llegamos a hablar en este momento, los pokémones. La mafia del recreo fue uno de los... Mafia del recreo fue un... El episodio 2. El episodio 2, exactamente. Entonces, este, y de ahí, pues, hablamos también de lugares emblemáticos, como en el caso de Videocentro, ¿no? El por qué, por qué Videocentro se fue a la quiebra. Que dicho sea de paso, aquí les voy a dar un easter egg. Este, este video de Videocentro dio origen a formar parte de lo que lancé como archivo serial, que ahorita está en stand-by, porque han pasado muchas cosas, Brickis, que ya después lo platicaré en un anecdotario, que también eso es parte de lo que vamos a ver próximamente en el canal. Pero, ¿por qué? Porque la idea es seguir desarrollando contenido. Pero, este, básicamente esa estructura era la que llevábamos nosotros aquí en el podcast, ¿no? Un tema retro, ya sea de coleccionables, de lugares emblemáticos, este, o un tema de modernidad, como en el caso de las consolas, que fue con el que iniciamos. De hecho, me acuerdo que Javier, que el cual le mando un beso en el sicirisco, porque ya, creo que por aquí ya reaccionó a la historia de Instagram este carnalito. Este, ya creo que anda por acá, eso próximamente lo vamos a saber. Regresa a estas tierras jarrochas, porque él dejó de estar en el podcast, no porque no quisiera, mis frikis, sino porque por cuestiones de chamba se tuvo que ir, pues, a trabajar, a buscar la chuleta. Y ustedes saben que esto, pues, es prioridad, ¿no? Como le dijimos a mi querido Javier, güey, no tengas pena, ni de pedo, este, estás fuera del proyecto, tú sigues siendo parte, ¿por qué? Pues, a final de cuentas entendemos que primero está lo que deja y luego lo que apendeja, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente, pues, todo esto es lo que hacemos por hobby, es lo que apendeja, ¿no? Y hay que darle prioridad a nuestra chamba, que es lo que deja, para poder seguir haciendo estas pendejadas. Entonces, este, pues, mi querido Javier dijo, sí, pues, ya nos vamos, o sea, me tengo que ir porque, pues, tengo que buscar el porvenir. Y le dijimos, adelante, carnalito, si te estabilizas y desde allá te puedes conectar, con toda confianza, carnalito. Hasta la fecha no se ha podido, pero, este, igual a lo mejor más adelante, no sabemos. Pero Javier va a tener aquí siempre su lugar en el podcast, porque él es fundador también de este proyecto. Entonces, este, pero sí, o sea, él me decía, güey, es que yo no sé nada de consolas, yo ni tengo consolas, güey. Le digo, pues, no hay pedo, güey, tú nos haces las preguntas, güey, que consideres respecto al tema y vas a dar el punto de vista de la gente que está muy alejado de las consolas, ¿no? Entonces, creo que era la fórmula que estábamos buscando, este, y por eso creo que los primeros podcasts, los primeros podcasts estuvieron funcionando muy bien, porque además teníamos una página en la plataforma azul que, la verdad, la gente jalaba muy bien, ¿no? Hasta que cambiaron las cuestiones y las políticas de la plataforma. Hasta que llegó el algoritmo, el carelito. Y nos llegó un veto bien cabrón, güey, un bloqueo sombra, un shadow ban. Largó bastante, güey. Y hasta la fecha, pues, ha matado la página, güey. O sea, ya la página está más muerta que nada. O sea, con 12 mil seguidores, pero muerta, ¿no? De hecho, hacíamos streams y cada que compartía los streams llegábamos sin broncas a 10 mil personas. Ojo, el alcance no es lo mismo que los viewers, ¿eh? Ajá, que los viewers. O sea, llegábamos a 10 mil, 20 mil, 25 mil personas. Pero en calidad de viewers, andábamos rondando en un promedio. De los 10 no bajábamos. O, dijeras tú, la mínima de 10, la máxima de 40. Sí. ¿No? Y de ahí es como que sacamos el promedio de que teníamos, por lo regular, de 20 a 30 viewers constantes, ¿no? Sí. Y por picos, a veces 40, una vez llegamos a 60. Hasta que la rompimos en los Óscares, güey. Ah, sí. ¿Te acuerdas, Rafa? Fue brutal eso de los Óscares. La neta, fue brutal. El próximo año, güey. No, claro, por supuesto, el próximo año. Por supuesto que vamos a volver a cubrir los Óscares. Que dicho sea de paso, para la gente que, en su momento lo dijimos, pero ahorita que estamos hablando de lo que ha implicado el proyecto del podcast, les vamos a decir que esa transmisión de los Óscares nos ha costado un strike en el canal rojo, el cual, obviamente, cada que yo abro el panel de administración, ahí está el strike, ahí dice, has infringido derechos de autor, y este es tu primer strike, o sea, ese es un strike, ¿vale? Ya tenemos un strike en el canal, ¿no? Y ustedes saben, o los que no sepan, son tres, ya quemamos uno, nos quedan dos cartuchos, así es que... Quedan dos años para cagarla. Quedan dos años para no cagarla, hacer lo mejor que este año, porque el problema fue que ya me di cuenta yo en la transmisión, que según yo estaba subiendo y bajando el audio de la transmisión, pero mentira, la estaba yo bajando en el monitoreo, pero al aire lo que ustedes veían, se seguían escuchando las canciones, o sea, cuando yo decía, ay, mira, el musical de fulanito, voy a bajarle, y empezamos a platicar, Rafa y yo, la pinche canción seguía sonando al mismo nivel, y ahí fue donde nos trabó YouTube. ¡Ay! Otra pinza. Otra pinza, ya llevo dos pinzas, carajo, ahorita las pago, ahorita las pago. Entonces, este, por eso fue que nos cagó la plataforma, güey, porque, pues sí, obviamente, retransmitimos en los conciertos con el audio, güey, de la música, y eso está súper prohibido, carajo, o sea, está súper prohibido. Dice por acá, Eric Gutiérrez, ¿qué onda? Está chido su cotorreo. Yo sí los miro cuando puedo, ¿no? Pues se agradece, mi querido Eric, la idea es esa, la idea es cotorrear, volvemos a repetir, este es nuestro dicho más recordado aquí en la página, ¿no? No es el mejor día, no es el mejor horario, pero es el horario en que podemos y que, pues, con mucho gusto se los brindamos a ustedes para que cuando ustedes puedan entren a cotorrear. Y, a final de cuentas, bueno, cada uno de los podcasts se queda almacenado en la plataforma roja, ¿no? En la plataforma roja, ahí los pueden ver, la retransmisión el día que ustedes gusten, o si no, ya desde esta última temporada, que es la temporada 3, ya son tres temporadas, lo pueden escuchar a través de Spotify, ¡ay, vale que eso! A través de la plataforma verde, entonces, este, ahí lo pueden escuchar ustedes, pero no van a escuchar los episodios anteriores de las temporadas pasadas, solamente ya se están escuchando desde la temporada 3, es decir, ahorita el episodio 22, que en realidad viene siendo el episodio 100, ¿sale? Es el único detalle, porque empezamos tarde en esta plataforma. Dice por acá, Darkstar, plataforma verde es la de, el, la del tetrabo. Ahorita voy a, no, ya no le voy a hacer más, no le voy a hacer más, este, pero sí, básicamente, esa es la, esa es la razón, y, y si tenían duda, ese es el por qué, o sea, de, ¿por qué chingada madre dice que es episodio 22, pero en realidad dice que es episodio 100? Bien, pues por eso, hemos, este proyecto empezó a migrar por la cuestión que les estamos hablando. Muchas gracias a Graciela y a Abigail por ese likeazo, muchas gracias, ella también nos sigue, le mandamos un saludote hasta Jalapunk. Dice por acá, este, Michi, destacar su mensaje, canjeos destacar su mensaje. Si les dieran la oportunidad de darle un remake o una mejora gráfica a un juego, ¿cuál sería? Mira, la pregunta, está bien si estuviéramos hablando de videojuegos. No estamos hablando de videojuegos, estamos hablando del podcast, pero, este, ahorita te contestamos, este, la pregunta, que se me hace, que la cuestión es porque ahorita estás viéndolo de Resident Evil. Piyín, Piyín, uno de los clásicos en Resident Evil 3 Nemesis. Dice por acá en el carilibro, Pame González, muchísimas felicidades, los amo mucho. Eric Gutiérrez dice, o que les, o que la canción ya uno no puede ni decir la, la, la. No, bueno, a ver, les explico, para los que no saben por qué, por qué nos estamos censurando esta parte. Básicamente, para los que nos están escuchando y viendo a través de la página del Zucaritas, ¿no? De esta página del Marker Zuckerberg. Si nosotros decimos el nombre de cualquier otra plataforma, ¿sale? Entiéndase, Tutube, Twitche, Twister, ¿sí me explico? Si decimos el nombre de esas plataformas, nos censuran, nos bloquean y nos quitan el alcance. Porque es envidioso y no quiere compartir el pastel. Sí, el pastel. Si solo transmitiéramos por la plataforma morada, que es la de los gamers, la que con, o vulgarmente le decimos Twitche, Twitche, así Twitche, no van a decir que dije la otra cosa, no. Twitche, no pasaría nada. Podemos decir cualquier nombre de la plataforma, pero el detalle por la cuestión de que no decimos las plataformas, pues es básicamente porque el Zucarita se pone de nena, se fresea y nos banea y nos bloquea, por eso no decimos los nombres. Sale, dice por acá mi querido Baruchini, que ya nos está sintetizando, dale Cris. Dice, banda, aquí vamos para felicitarlos por los primeros 100 de aquí para el Real, muchas gracias. Por cierto, mi querido Baruch, tú eres parte también de la historia del podcast, ¿eh? Así es que, de verdad, toda la gente que ha participado con nosotros, como invitados a la gente que participa en el chat con nosotros, son parte de esta historia del podcast, ¿eh? Y no los olvidamos, estamos súper, súper agradecidos. Dice por acá, este, Freddy Gameplay, dice, yo digo que bailen kawaii ahorita con cada nuevo sub. Mira, con cada nuevo sub mando un saludo sonidero, no bailamos porque evidentemente no queremos correr a la gente. Si de por sí, güey, nos cuesta trabajo que la gente se suscriba, nos siga. Si en el momento en que ahorita bailemos, este, vamos a correr a todos los suscriptores, güey, y toda la gente va a decir, ¡qué asco, what the fuck! Vamos a empezar. ¿No? Entonces, nos vamos a ahuyentar y no queremos eso. Dice Mercari Libro, Joaquín González, dice, felicidades por 100 videos y a mí no me gusta, a mí me encanta, soy Sofi. Y dice Baruchini, un honor, un beso a mi Sofi, un abrazo a mi estimado Baruch. Dice por acá, que por ahí tenemos un videín. Dice por acá, Tishan, ahorita te estaba preguntando aparte de lo del juego, que cuál sería el remake, dice, el que está abajo de las transmisiones es este Tishan, ¿no? Si bailan te quito el follow, dice Darkstar, cállate, que te pagué la, te regalé una suscripción, perro, al canal, así es que respétanos. Este, ¿qué dijeron? Ya se paró a bailar este güey, ¿no? Eh, eh, no, 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 aquí les voy a sacar el micro. Les va a sacar el macanudo. Si quieren ver curvas y lonjas, tendrían que irse a ver a la Ari. Pero ella no tiene lonjas, nada más que sí se me hace gorda, güey. No, ella no tiene curvas. Se me hace gorda, se me hace gorda. Está Sofi, dice, en Mercari Libro, Nelly Hernández, claro que no nos darán clases porque bailan súper genial, dice. Muchas gracias. No queremos correr a la audiencia, ahorita a toda la audiencia, imagínate. A ver, le voy a mandar un saludo solidero a Freddy. Un, dos, tres, zapito. Vamos a mandar un saludo solidero a Freddy. Un saludo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Vamos a fingir que sí se escucha en Twitch? Ah, ya dijiste tú. Ah, ya dijiste pinza, 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 pinza. Yo llevo cuatro, eh. Yo llevo cuatro. Dice por acá. Dice Maruccini y Babosa. Ja, ja, ja. Eric, dice, Eric Gutiérrez, dice, momento papure. Es que no sé cuál es, es así. Sí, es esa madre, así, 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 y luego así. Ajá, así, ajá. Y ya después, ah, ya. Tú ya me lo sé. Y eso que casi no la veo. Pero mira, esa, esa parte siento que es copiarle, ¿no? A otros streamers, ¿no? Yo siempre he estado en contra de, por ejemplo, vamos a suponer, y un claro ejemplo, ¿no? Todos los streamers o todos los que hacen podcast tienen el mismo estilo de micrófono con su... ¿Por qué? Esto se escucha bien, se escucha decente. ¿Para qué traer eso? O sea, ah, es que lo trae el fulano. Y luego, ¿no? O luego te dicen, haz el papure, pero es que yo no soy Ari Gameplay, yo no me vería bien haciendo el papure, a diferencia de que ella se vea bien, ¿no? Entonces, digo, son cosas que pasan, se les entiende, se les agradece, pero sí, o sea, cada quien marca su estilo y la neta es que ha costado trabajo conseguir a la gente que nos está siguiendo y que imagínate que me veo bailando y decir, ah, la casco, no mames, cámbiale o me desuscribo en este momento y pues ya chafió, ¿no? No queremos que eso pase. Pero bueno, veníamos platicando de esta parte, mis queridos frikis. Dice por acá Darkstar, dice, es que lo encontré en promoción de Mercado Libre. Dice, el copy está macizo, no lo provoquen. Es que ya ahorita el copy, para los que no sepan el copy, en la plataforma morada se está poniendo cabrón, ¿eh? Se está poniendo cabrón, así es que no dudo que llegue a la cuestión de la caré libro, pero aguas ahí con este. Bueno, es ya de por sí también, si no usas de su biblioteca, si usas del tutube, ya también algunas rolas ya te las está ahí strikeando así, hasta ha sido silenciada en 32 estados. Dice por acá, mi querido Eric Gutiérrez, ya vendan NFTs. Híjole. Ya se vendan NFTs. No, gracias. Luego nos metemos en pedos. No estaría mal hacer un NFT, la cosa es quién lo va a querer comprar, ¿verdad? Siendo sinceros, o sea, ¿quién quisiera comprar un NFT? Si hacemos merchandise, si hacemos merchandise, ¿quién diría? O sea, ¿quién diría? Quiero una gorra, quiero esto. O sea, díganme, ¿quién jalaría? Vamos a empezar con playeras, que es lo más bajo. Podría ser, pero sí, o sea, podría ser. No digo que no, ¿verdad? Pero, este... Regresando al tema, mis queridos frikis. Antes de que nos vayamos saliendo por otros lados. Y que, por cierto, ya vamos a terminar el podcast. También. No ha sido fácil. La verdad es que no ha sido fácil. De hecho, los temas, por eso los hemos ido cambiando. Por ahí dicen que la cuestión de estar siempre buscando la tendencia, a veces no siempre es lo más indicado. Y bueno, si a esto le agregamos el de ustedes, ¿por qué? ¿Por qué nos decían esto? De que, bueno, es que yo antes los veía, ¿no? Nos hemos encontrado gente en transmisiones de la plataforma morada que me decían, oye, pero yo los veía desde la otra página. ¿Qué pasó? Yo pensé que ya no existían. Pues fue por eso, ¿no? Por la cuestión de que la plataforma cambió y fue pues exterminando nuestra página que la verdad nos costó tiempo y años de trabajo. Entonces, sí sentimos feo, la verdad, sí sentimos feo que esta página del Zucaritas, del Mark Zuckerberg, nos limitara, nos bloqueara el contenido al grado de que ya no nos veía nadie, ya no nos escuchaba nadie. Nosotros hacíamos directos dos, tres horas y ni un viewer alcanzábamos. O sea, ni un viewer, o sea, cuando antes teníamos más viewers, eso provocó que quitáramos el podcast de donde nació, porque además el podcast nació ahí, precisamente. El podcast se originó, este podcast se originó originalmente en esa página y lo tuvimos que sacar de ahí por esa misma razón. Lo dejamos en el tutube, pero también no pegó, o sea, porque la gente que ve Care Libro, pues no se pasa a ver el tutube, ¿no? Y después encontramos la plataforma morada, el Twitch, y resulta que la gente que ve el Care Libro, pues no, tampoco consume Twitch, y entonces es prácticamente volver a empezar. Esa es la verdadera razón por la cual tenemos 100 episodios, pero la gente nos conoce menos por esa cuestión. La verdad es que ha sido batallar esto, ¿no? Y pues bueno, ni modo, de los errores se aprende, porque también gran parte de los errores fueron de nosotros mismos por no leer las letras chiquitas. Las letras chiquitas. Dice por acá mi querido Darkstar, dice, te doy una sub por tu NFT. Bueno, déjame, mando a diseñar un NFT y te cambio el NFT por una sub, ¿va? Pero se la regalas a cualquiera del canal, ¿sale? Dice por acá Michi, los NFT son una estafa, este, la neta son una estafa, pues puede ser, se presta, ¿no? Se presta para poder estafar. Dice Maruccini en Care Libro dice, hagan galletas como exploradoras, ja, 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 pues igual, ya había estado el plan, ¿no? Una vez de lo de las galletas ahí con Amores Pastel, pero igual no prosperó. Among Us. El problema es que esas galletas son tan ricas, pero salen caras y son tan delicadas. Son muy adictivas. Son muy adictivas, pero son muy delicadas, entonces difícilmente, mis queridos frikis, podían llegar, pues a cualquier parte de México sin romperse, entonces el hecho de que tú recibieras tu galletita rota, pues ibas a decir, ah, no manches, se me rompió mi galleta, ¿no? Entonces por eso también ya no hicimos este rollo de las galletitas, pero esas galletitas surgieron porque jugábamos a Among Us y dijimos, pues vamos a celebrar, creo que fue un aniversario por, le mandé a hacer las galletas por aniversario para dárselas a ustedes, ¿no? Como parte del aniversario de aquí del canal. Rápidamente, vamos a contestar la pregunta que hizo Kevin hace ratito. Si les dieron la oportunidad de un remake o una mejora gráfica a un juego retro, ¿cuál sería? Mi querido Rafriki. Mierda, al Spider-Man clásico. ¿Al de Play? Sí. Ah, yo también pensé ese, pero bueno, yo diría Toy Story, entonces. O sea, ¿no te gustó el de PSP? Digo, era mejora gráfica, pero tú dices el 2. No, el primero. No, el 1, el de Play. Ese es Toy Story 2. Este, ah, yo pensé que le hablabas con Rafa de Spider-Man. No, tú, No, yo, 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 ah, pues el Toy Story 2, ajá, el de Play. El de Play. Ah, ok. Yo, yo elegiría el de, o una de dos, el del quinto elemento. Ah, sí, muy bueno. Porque el de Resident Evil 3 Demesis, el remake está coolarísimo, no me gustó. está feo. Y el segundo sería, la, la neta, la neta, me inclinaría mucho por el Soul River Legacy of Kain. Ah, ese sería muy bueno. El de Batman. El de Batman y Robin, que a muchos no les gustó, pero para mí es una joya incomprendida. Dice por acá Michi S3, oh Dios mío, dice, el Nemesio es del francés Stoggs, las estrellitas. Dice por acá Darkstar, ¿por qué no haces stream de visitando locales de comida o exploración, exploraciones así de naturaleza? Hacer stream de eso está cabrón, porque no en todos lados hay señal para poder hacer stream. Es correcto. ¿No? O sea, lo que se puede hacer son videos grabarse. Ajá. Mira mi querido Darkstar, te voy a dar una primicia, por así decirlo. No es una primicia como tal, pero te voy a decir, acabas de decir algo que me han dicho mi familia, mis amigos, más allegados desde hace, desde el 2012, güey, que fueron cuando salieron los primeros teléfonos con cámara. Siempre me decían, ¿por qué no haces videos de comida? Y yo siempre decía, ¿quién va a querer a ver a un cabrón tragando? Un gordo. ¿No? Eso fue, eso es lo que decías. ¿Quién va a querer a ver a un gordo? Ajá, ¿quién va a querer ver a un gordo tragando? Y yo, por Dios, salieron un chingo de garnacheros y de papucheros, ¿no? La garnacha capapacha y esas cosas. Y dices, ¿what the fuck? Así es que ahí está. Eso es lo que me pasó hace mucho. Me lo decían porque yo siempre, desde que salieron los celulares con cámara, güey, yo siempre le he tomado foto a lo que me trago. A la comida. Hablando de la comida. A la comida, sí, comida. Ya que son tragones, son tragones. Entonces, de tragón a tragón entendemos. Dice por acá, dice por acá, saludos a Ramírez Boys. Hola, dice, ¿cómo estás? Es su primera vez participando en el chat. Bienvenido. Friki, bienvenido. Este es tu canal. Bienvenido. Dice por acá, le trabajabas a la ruta de la garnacha, güey. Eso ya fue mucho tiempo después. O sea, yo conocí la ruta por mi hermano, y ya después, mucho tiempo después, entramos a trabajar ahí. Fue una buena experiencia. Un ídolo. Dice, ¿existen los Mux Banks? ¿Qué es eso, güey? Los Mux Banks. Dice por acá, Freddy, yo quiero ver a un gordo con cosplay de Sailor Moon. Pues tenemos a Max, güey, que no era Sailor Moon, que era... Que era Harley Quinn. Era Harley Quinn, güey. Por ahí andas perdidas esas fotos, y off topic, también tengo el disfraz por ahí. Oye, ¿habrá foto de eso, güey? ¿Habrá foto de eso, güey? Sí, hay chingos, y hay video también, güey. Pero ¿en dónde está? ¿En dónde está, güey? En el canal, hay un video. A ver, En mi canal, y en el canal libro. Ah, casi la cago. Ah, güey. Pero nada más, nada más como upload tweet, güey, hay que, hay que buscar a los carnales que andaban acosando al Max, güey, porque ellos van a tener un chingo de fotos del gordo, güey. Sí. ¿Y verdad? Sí, pues no mames, güey. Güey, el Insta se acuerda, güey, estábamos ahí. Ahí fue donde lo conocimos, y nosotros ni en cuenta. Ahí fue donde conocimos a Insta, con Iros Burger. No mames, güey, estábamos en el stand que habían puesto Iros Burger, y estaban los matos acosando a pinche Max, y hasta después Insta se dio cuenta que era el Max, y se caga de risa, güey. Sí, 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 hubo, hubo una parte en donde, bueno, pero practica por qué, güey. O sea, básicamente, ¿por qué Max se vistió de mujer, güey? Perdió una apuesta. Hicimos una apuesta en este, en un partido de la América, y él andaba creído que iba a ganar el América, y creo que jugaba contra Tigres, y yo nomás por hacerle la maldad le digo, güey, el Tigres le va a ganar al América. Y me dice, no, güey, va a ganar el América. Le digo, apuestas. Me dice, va, así estaba tan seguro que apostó, y perdí. ¿Te acuerdas en qué expo fue, güey? Donde hicimos la apuesta fue en un animex. Ajá, no, pero la apuesta. La apuesta se creció en una Veracón. En una Veracón, ¿verdad? Pero tú te vestiste, ¿verdad? De Joker. De Joker, de Joker. Es más, entrevistamos a Marisa de Lil y a Gerardo Rillero en esa. Pero es que acuérdate que antes luego separabas hasta los videos, güey. ¿Te acuerdas que decías, bueno, este va a ser la parte uno, la parte dos, y la parte tres de cuando entrevistaste a, a fulano y a Zutano, ¿te acuerdas, güey? O sea, originalmente así se hacían las coberturas de las expos. No iba todo completo. Sí, no, se hizo, se entrevistó a Gerardo Rillero, a Marisa de Lil. ¿De verdad quieren ver a un, a un gordo, este, vestido de mujer? Estoy en la lista de... Si este video llega a la madre, ¿no? Si este video llega a los mil likes. No, 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 es que el vato así lo escribió, no me estoy, no le estoy diciendo gordo a, a Max, o sea, el vato así lo escribió, así por eso. Pero no por eso le vamos a decir gordo. Sí, no, 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 por eso le vamos a decir gordo, no, pero este, imagínate cuánto pagarían, cuántas suscripciones pagarían. Es que también hubo posada friki, güey. Ah, sí, pero ese no fue. ¿Se acuerdan cuando entrevistamos a Chisa Kurabi, güey? Sí. O sea, dices, no más. Hasta intérprete llevamos. Hasta intérprete. Cristian nos tiró paro con la traducción, si me muero no me paro. Era la amiga de Totemaco. Mi tío Marco. ¿No? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, 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 sí. Güey, pero no, 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 Dices, ¿cómo dices que se llamaba Veracón de Invierno? Ajá. Creo que fue la 2014, güey. ¿Cómo se llama Veracón de Invierno 2014? No cover 90.7 presenta Veracón de Invierno 2014. Ah, ya, es que ahí se hizo rápido, dice, se hizo rápido. Ahí están las canciones. Dice por acá, dice Freddy, ¿quieres una suscripción o un consejo millonario? No, ¿qué pasó? Consejo millonario no, güey. Consejo millonario no. Compra 10 casas. Compra 10 casas, véndelas. ¡A la mierda, güey! ¡No mames! Le voy a poner pausa a este video para que lo puedan ver ustedes. Ahí se va a ver si se alcanza a ver. No lo van a ver ustedes en el stream, güey. Pero, a ver, ahí está. Ahí está Dano, güey. ¡No mames! Vean eso, güey. Vean eso, güey. Ya lo está mostrando también Dano. ¡No más el Rafa, güey! Ve el Rafa, güey. Ve el Rafa. No, pero ve, ve la transmisión, Rafa, ve la transmisión. Voy a ver si lo puedo compartir aquí. Compartir, este, ventana, mira. Compartir pantalla. Ajá, lo que te iba a decir, ¿por qué no lo hiciste? Es este, es este. Ahí está. Perdón, perdón, pero era para que ustedes vean esta parte, mis queridos frikis. ¿Sí están viendo a Rafa? Es este raro Rafa, güey. Así comenzamos la aventura de hacer videos en donde entrevistábamos actores de doblaje, güey. Vean nada más. La neta, la neta, que sensual estoy. de Harley Quinn en una convención. Ahí estás diciendo lo de la Harley Quinn, le estoy quitando el audio porque evidentemente teníamos música de derechos de autor, pero vamos a la parte donde está Max, que ahí es donde se iba a vestir. Vean nada más, frikis. Vean nada más. Ahí es, en ese momento estaban viendo, y ahí está, ya Max vestido. No me ponen pantalla completa, esa madre. Que le mandamos, está en pantalla completa en el stream, está en pantalla completa en el stream. Vean nada más, señores. Qué chulada. Qué chulada. Ay, qué tiempos, güey. Sí. Vean nada más. Y así como lo ven, dos matas lo estaban acosando porque pensaron que era vieja, güey. Ahí fue cuando él se vistió, porque también, este, le dijo, yo te acompaño. Dice por acá. ¿Quién play Freddy? Dice, qué joven, cómo ha pasado años, y los golpes, que da la vida, dice. Sí, la neta sí. Por la copa y el internet, güey. Esa no era la celda. Dice, no, mami, dice Kevin, yo me acuerdo cuando me iban a un evento, y en ese eventillo salió el que hacía la voz de Buzz Lightyear en Toy Story, de doblaje latino, es correcto. Así es. Donde salió corriendo, llorando, güey. Ajá, donde salió corriendo, llorando. Pues era su primer, este, dice Baruchini, los dejo, saludos. Gracias, mi querido Barú. Un abrazo, gracias por haberte dado, dado, da tu vuelta por acá. Pero sí, o sea, la neta es que, vamos a adelantarle aquí un poquito, de lo que íbamos cubriendo en ese entonces, así trabajábamos nosotros en aquella época, y la verdad es que nos divertió, miren, ahí está Don Gerardo Reyer, vamos a escuchar, a ver tantito. No, es que hay música de fondo, perdenme, si no, ya saben que el copyright aquí está cabrón, eh. Sí, no, aparte, y hay más porque esto está, va a salir de, este, sí, 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 y les quiero decir que mi amor por ustedes es más grande que tú. Ahí está, rápido, los aplausos, Mario Consejo, organizador de, de la Veracom, ¿no? Este, la verdad es que, obviamente, les voy a decir, este, como dicen por ahí, ¿no? Son, eran convenciones, dice por ahí, eran convenciones, esas eran las convenciones que los frikis que trabajábamos nosotros, eh, compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Rápidamente voy a leer por acá un mensaje que me está llegando al, al mensajero, porque no nos habían visto por acá, pero me dicen que, este, Sofi nos, nos compartió un dibujo que hizo que en el chat no les permite recibir, no, no, no permiten postear fotos. Sí. Pero, este, ay, déjenme ver si rápidamente por aquí lo, lo podemos, este, lo podemos mostrar. Es que se, se gira, pero voy a bloquear el, el, el giroscopio para que no se quede, ¿no? Miren, rápidamente ahí está el dibujo de mi Sofi, ¿vale? Que, este, nos manda felicidades porque son los 100 episodios de el programa, de, de este, el podcast que hemos estado haciendo, pues, para ustedes, voy a poner en pantalla completa, ahí está su dibujo, de mi Sofi, eso es todo, ahí está, le ponemos el brillo para que brille, bonito, y sus 100, gracias por su dibujo de mi querida Sofi, muchas gracias, por compartirnos el día de hoy su dibujote, lo vamos a estar poniendo en la página también para que, pues, ahí, le vayan y le den like, mis queridos frikis. bueno, este es un poco de la historia, que compartimos con ustedes con gran cariño, para que, más que nada, ustedes también que, que apenas nos están sintonizando, pues, vean el trabajo que hemos desarrollado, en la parte, no es mucho, pero es trabajo honesto, pues, pues mira, es que, no es que sea poco, pero la verdad, si te pones a ver los años que comenzamos, esta, esta convención, tal cual, fue por ahí del 2000, ay, es que, por acá mi querido Rafa tiene, hizo, fue cuando hacías listas, de todas las, este, casi, casi lista de, lista de reproducción por convención, güey, fue en el 2014, fue en el 2014, exactamente, fue en el 2014, entonces, la primera, la primera que se hizo, te digo, fue en 2013, en diciembre, que fue en Córdoba, ajá, fue la primera con la que empezamos nosotros, a darle, dice mi querido Darkstar por acá, oye, este, la Mcom, la Mcom, exactamente, está la M, la 2013, y tuvimos ahí, este, a René García, a llamar Castañeda, de primera mano, la primera vez que los veíamos, la primera vez que los veíamos, cherquita, miren, les quiero compartir con ustedes, una entrevista, que hasta, que hasta el día de hoy, siento yo, que nos ha permitido, conocer a una persona, extraordinaria, una persona, a la que todos admiramos, pues demasiado, porque, lo conozcas, o no lo conozcas, lo has oído, si, es una entrevista, que le hicimos, nada más, y nada menos, que, a nuestro querido, Ricardo Silva, que, híjole, la verdad es que, no es por nada, tenemos dos, tenemos dos entrevistas, pero ahí está, la están viendo ahorita, en pantalla completa, ustedes, este, la oportunidad de compartir, la mesa con él, sí, comer, poner, obviamente, ustedes dicen, a mí sí me pegó, güey, a mí sí me pegó, dice, ¿quién es Ricardo Silva? Señores, todo el mundo, hemos cantado sus canciones, desde, las patoaventuras, que, pues, fueron, esta época de Disney, que tuvo, pues, ahora sí que, a cargo su voz, Chippy Day, los rescatadores, patoaventuras, desde Pokémon, este, desde, este, Digimon, Dragon Ball, ¿no? Creo que esa es como que, su carta más fuerte, ¿no? Este, Dragon Ball, haber hecho el opening de, Chala, Chala, ¿no? Que evidentemente dices, híjole, güey, es, es inevitable, ¿no? No recordar que, que gracias a estas convenciones, logramos nosotros, conocer a una persona, que hoy por hoy, bueno, pues, ya no está con nosotros, ¿verdad? Desafortunadamente, el cobicho, hizo, de las suyas, y, pues, inclusive está, hasta su hermano, junto con él, ¿no? Fue, fue bastante, bastante triste, esta situación, pero, si de algo le aprendimos, también a don, Ricardo Silva, que nos lo dijo esa vez, en la comida, es, ustedes hagan lo que les guste, chavos, disfrútenlo, y, este, y verán que la cosa, es totalmente diferente, ¿no? Este, y la verdad, tanto él como su esposa, qué sencillez, de qué calidad humana, señores. No, no, unas chuladas, de personas, la verdad. Así es, esta fue, pues, obviamente, la entrevista que le hicimos, a don Ricardo Silva Elizondo, en paz descanse, y, por supuesto, que también le hicimos, entrevista, a la que decía, mi querido Cristian, la primera entrevista, como tal, don Héctor Lee Vargas, ¿no? el cual, el cual, pues, hasta, hasta intro le hicimos, a don Héctor Lee, también ahí se alcanza a ver, Rafri, que dice por acá, Freddy, en paz descanse, don Ricardo Silva Elizondo, así es, de en paz descanse, Digimon y Dragon Ball, que fueron sus openings más, así como que fuertes, pero, ahí está, este, don Héctor Lee Vargas, el logo que, que se hizo, el logo que también se hizo, para este proyecto, las vectorizaciones, las hice yo, sí, fueron tus primeros pininos, por ahí, los pininos, que se estuvieron trabajando, ¿quién es Héctor Lee? para todos los que no ubican, pues es Gonzo, de los Muppets Baby, ¿no? el pingüino de Batman, el pingüino de Batman, de este, de Tim Burton, George de la Selva, George de la Selva, la voz original de George, que ahorita, precisamente, Brendan Fraser, volvió a regresar, a la, a la, ahora sí que al cine, y qué mejor, con qué proyecto, lo está haciendo, ¿no? Con esta película, que se llama The Whale, La Ballena, ¿no? Este, no sé si lo ubiquen ya, por ahí, pero subió, pues bastantes kilos, para poder interpretar, este, este papel, está cabrón, pero bueno, él también ha sido, había sido voz habitual, de Brendan Fraser, de Adam Sandler, por supuesto, también en algunas otras películas, ¿cómo hizo la voz en este, en Locos de Ira? No, ahí creo que es otro, no, es en esa, ¿sí es en esa? Sí. Es que bueno, la verdad, Adam Sandler ha cambiado, pues, infinidad de voces, ¿no? Entonces, creo que, que la verdad, bueno, pues, son parte de la historia, mis queridos frikis, y es así como, el día de hoy, les compartimos, pues, un pedacito, de lo que ha sido el podcast, básicamente, bueno, las bases de este podcast, que esperamos, pues, pronto volver a recuperar, esa cuestión, de los actores, de doblaje, obviamente, con las miras, de que también ustedes, se entretengan, y disfruten, de este espacio, cada vez, cada vez más, y que pues bueno, obviamente la comunidad, vaya creciendo, ha llegado el momento ya, de retirarnos, mis queridos frikis, no sin antes, agradecerles a todos, y cada uno de ustedes, el apoyo que le han brindado, a este proyecto, durante estos, sin episodios, no importa, si llegaste hoy, o llegaste, hace, este, pocos episodios, tres episodios, no pasa nada, el hecho es que, lo sigas haciendo, y este, y pues obviamente, con eso también nos apoyas, si le das like, si lo compartes, también es una forma, en la que nos ayudas, a llegar a más gente, y pues obviamente, nos beneficia, a nosotros, pues para que la gente, conozca, qué es lo que platicamos, cómo nos, cómo cotorreamos, y cómo nos gusta, cotorrear con ustedes, ustedes ya saben, no se necesita ser experto, no se necesita ser, este, mucho menos, tampoco un especialista, en algún tema, no por antes, vamos a tener que pagar, lo de las pinzas, mis queridos frikis, por ahí, yo no, no, pero Rafa sí, y yo también creo, no, pero tengo pinzas, se las debo para la de la siguiente semana, la siguiente semana, porque yo también, creo que mi pinza por ahí, quién sabe dónde quedó, ah, ya la vi, pero la siguiente semana, lo pagamos desde, desde, desde el principio, ya nos vamos, mis queridos frikis, nos vamos, ha llegado el tiempo, de ponerle fin a este podcast, lastima que termine, el podcast de hoy, dice, Freddy, obliguenme perro, no te creas, dice, obvio que sí, apoyamos, muchas gracias, por apoyar, de verdad que se les agradece, de todo corazón, esperando que, pues realmente ustedes, ustedes se diviertan, con nosotros, y nada más les recordamos, que por ahí, uy, muchas gracias, ya llegó, Ichigo Méndez, mi compadre, ya, ya, ya está, en la, ya llegó a la plataforma morada, lo mudamos de, de la plataforma azul, a la plataforma morada, ya llegó, mi compadre, es algo muy difícil, porque muchos están acostumbrados, o muchos acostumbraron a eso, precisamente, a vernos, en la plataforma azul, y de ahí migrarlos, a la morada, es, es difícil, y no todos se mudan, porque, a final de cuentas, hay personas que, pagan su, su plan de datos, obviamente, su plan de datos, es casi limitado, la plataforma azul, y no la morada, entonces, es más complicado, que, que nos vean por allá, pero, pues bueno, es un gusto estar con ustedes, así es, mis queridos frikis, rápidamente, le vamos, dice por acá, mi papá, bye papis, felicidades, les mando un besote, muchas gracias, a ti te doy un saludo sonidero, este saludo sonidero, va completamente, para Miguel Sánchez, hasta la Unión Americana, un besote padre, te amo, desde la ciudad de México, y Puerto de Veracruz, besos, besos, ahí está, ahí quedó pagado ya, el saludito sonidero, muchas gracias, a toda la gente, mi querido Rafriki, que vamos a tener este martes, este martes, tenemos los Funko Pops, de la película Batman, vamos a tener dos Batman diferente, y al Funko Pop Ride, del Batman con el Batimóvil, para que lo estén checando, entonces, pues todavía a agosto, vamos a tener un poco de temática, de esta película, también tenemos ahí, varias cositas coleccionables, de esta cinta, ya todo julio fue con, con McFarlane, pero ahorita, pues va a ser nada más, de diferentes cosas, de Hadatoys, Spin Master, Funko, y Hot Wheels, que por ahí viene, una sorpresita con Hot Wheels, entonces, ahí para que lo chequen, y pues, este, ahí queda pendiente, nada más, tu Playmóvil, de, de Night Rider, que creo que se lo podemos poner, sin falta, a finales de este mes, claro, principios del que sigue, entonces, ahí nos estamos organizando, así es, mi querido Rafa, dice por acá, Joaquín, bye, Alan y Christian, soy Sophie, ya pusimos tu video al aire, mami, muchas gracias por hacernos el dibujo, mi compadre, dice por acá, muchas felicidades, éxito, lo seguiremos ya por esta plataforma, también, muchas gracias, Michi por acá, dice, no sabía que Rafa tenía, el peinado de Leon Kennedy, de hace tiempo, es que ahorita, Kevin anda súper hypeado, con el Resident Evil, entonces, este, pues ahí está, mi querido Tishan, tus redes, ya nada más para ir, ¿no? Sí, ya, este, un gustazo, como cada domingo, ya saben, este, este podcast, es hecho por nosotros, pero es también para ustedes, para usarla súper genial, y pues bueno, esperamos que esta comunidad, se haga más grande, más y más, mis redes son, Tishan 3D, en Instagram, en TikTok, ahí este, acabo de subir, en la semana un TikTok, ahí sí le pueden dar, mucho amor, quedó muy chido, creo yo, este, entonces, este, pues ya saben, mando un beso a Vale, este, nos vemos ya a dormir, porque, pues hay que hacer la trabajación, no nos queda de otra, ¿ah? Sí, muchas gracias por su like a Nelly Hernández, como no, con todo gusto, gracias por ese likeazo, gracias por compartir este, esta transmisión, recuerden que si lo comparten, nos ayudan a llegar, a muchísima, muchísima más gente, este, hay que lograr que, ya esta página nos quite el veto, que nos ha tenido, o el bloqueo, ese que nos ha tenido, ha estado teniendo a lo largo, ya de estos, pues ya, ya va para el año, sin, sin mentirles, este, a mí me pueden encontrar como Alan Brits, miren rápidamente, aquí está, subo, casi diario, este, reels, y Tik Toks, para que ustedes, este, se diviertan, y se cotorren conmigo, hay cosas, a veces les, les antojo comida, a veces, les antojo por ahí, este, eh, algunas bromillas, o por ejemplo, eh, comparto un boxing express, que esos no los van a ver en el tutube, y este, y como, y no funcionan, ¿no? Como el monitor que me llegó, de MSI, que yo todo emocionado, dije, ah, weón, ya tengo el monitor secundario, para los streams, lo armamos, lo conectamos, y que no prende, entonces, pues ya el lunes tendré que checar, esa parte de la garantía, la reclamación, esperamos que nos lo hagan, el favor de ganar, porque realmente apenas es nuevo, no tiene ni un día, y de, sin embargo, no prendió, nunca me había pasado eso, dicen que siempre hay una primera vez, así es que bueno, pues, estaremos ahí, al pendiente de, de ese detalle, a ver qué tal, este, y pues bueno, nada más, este, no queda más que decirles, muchísimas gracias, nos estamos viendo, y escuchando, el próximo domingo, este, esto se los comento, porque este, el búnker va a entrar en una pequeña remodelación, entonces, tengo que deshabilitar toda la parte de atrás, porque van a cambiar el piso, de aquí, entonces, este, pero yo les aviso, cuando habrá este break, este paro de, de transmisiones, este, porque pues probablemente, dos semanitas más, este, tengamos que hacer, este, ese paro de transmisiones, eh, probablemente, vamos a tratar de hacer ya streams, en un nuevo horario, eso ya se los estaré, este, los tengo que estar planeando, porque a lo mejor nos mudamos, para transmisiones, en la mañana, este, porque van a, va a haber muchos cambios, así es que, pues ahí estamos, poco a poquito, preparándolo, muchas gracias a Freddy, que ya nos dio también, eh, follow en una, también follow en otra, dice por acá, GG, besos, no balazos, como dice el PG, correcto, besos, no balazos, muchas gracias a Pame, que también ya estuvo con nosotros el día de hoy, que bueno, mi Dieguito, este, se la rifó dándose los moquetazos, como todo buen carasteca, este, pues ahora sí que ahí salió con todo, y su medalla, mi querido Dieguichi, así es que, muchas gracias, muchas gracias, nos vemos, felicidades Diego, felicidades, nos vamos, que descansen, que pasen una bonita noche, nos vemos mañana, en punto de las 11 de la noche, voy a estar jugando un poquito de Fall Guys, así es que, quien quiera caerle al Fall Guys, vamos a estar jugando Fall Guys, las cargas de botargas, ahí los espero mañanita, ¿mande? Besos a mí, Sofía, Fall Guys, güey, a las 11, 11, 11, ah, normal, ahorita es normal, ya después anunciaremos los cambios, ¿sale? Es correcto, pues ahí está, mis queridos frikis, besos en el estirisco, los vemos, y que descansen, Valar, no Jairis, mis queridos frikis, gracias a Michi S3, que también estuvo ahí, este, con nosotros participando en el chat, los queremos mucho, ah, faltaba, ¿saben qué? Cómo quedó la encuesta de Facebook, no me habían dicho, qué gachos, para que ustedes no se queden con la duda, ganó la encuesta de, sí, queremos que cubra, queremos verlos cubriendo Expos, 88% como parte de esta votación, así es que, hay que ir planeándolo Rafriki, porque nuevamente, estaremos viendo si regresamos a las andadas, a como todo comenzó, pues no estaría mal, no estaría mal, y hacer un videoblog de esa cosa, sí, por supuesto, pero ya me puse la pijama, pues ahí está mis queridos frikis, nos vamos, hasta mañanita, bye bye, what's the program? ¡Gracias!